Ya estamos en el interior de la ciudad universitaria, los alumnos de Ambiental han tomado las instalaciones, decano no a la usurpación de funciones, contrato de especialistas ya, no a la matrícula, a la prematrícula sin especialistas, que se respete la cátedra paralela, no más ingenieros químicos, decano no tiene escabeza para realizar gestión, incluso han colgado a un muñeco, no a la prematrícula sin catedráfico contratado, decano no a la usurpación de funciones, que la carga horaria sea aprobada, señala no más abuso aquí los estudiantes de ingeniería ambiental. Vamos a conversar rápidamente con él. Para poder observar en qué se está gastando ese dinero, no tenemos datos, no tenemos computadora, no tenemos laboratorio, no tenemos biblioteca, no tenemos ni personal de limpieza. O sea, están abandonados. O sea, por así es, tenemos un gestor, un capitán, pero no está dirigiendo el barco, como se dice, ¿no? Está atado. ¡Lucha! ¡Ingeniería de mi interés sanitaria! ¡Lucha! ¡Más, señores! Estudiantes de la facultad ambiental. Unos cursos, pero a partir de 500 arriba ya es general de los cursos. ¿Qué pasa? De que desgraciadamente es una gestión estudiantil, al decano le hemos dicho, por favor, los contrate, porque ni siquiera el decano se ha acercado a preguntarles y a decirles que quieren venir a enseñar. Si no, pero usted ya no se iba a buscarlos a Lima, al Callao, a la Universidad. ¿O alguna convocatoria a nivel nacional? O sea, se están haciendo los contratos por contrato directo. O sea, como es a deducrada, ¿no? A deducrada, ¿no? ¿Cuántos alumnos son los perjudicados en esta facultad? Desde quinto a sexto, un aproximado a 300 estudiantes, más o menos, un aproximado. ¿Y esta medida la van a seguir tomando ustedes? Sí, o sea, realmente nos parece un poquito inteligente. ¿Qué pasa de que, encima, que los especialistas vienen por 500 soles mensuales, porque es una gran vergüenza, los que enseñan 20 horas y los que enseñan 10 horas están con 200 soles, 250 soles, lo que pedimos es que se les dé la comodidad a estos señores, que les den los cursos que ellos quieren dictar, o sea, los cursos que saben dictar. Y lo que ha pasado es todo lo contrario, que les quieren imponer cursos. ¿En serio? ¿Qué hacen? Que habidos de asamblea de departamento, se han repartido los cursos como han querido y no han dejado espacio a los especialistas para que enseñen. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? De que están yendo a tutti y mundo, cuñado, papá, hermano, compadre, amigo, pero no los especialistas. Y eso es lo que nos está perjudicando. O sea, es una burocracia de amigos. Realmente, yo no sé lo que está pasando, pero en asamblea de departamento, eligieron, hicieron lo que quisieron y lo que estamos pidiendo es que se les pase a los especialistas, que se les contrate y para que se den las matrículas, porque hoy día querían hacer las prematrículas y es injusto que sea, pues, sin especialistas. Y es uno de los motivos, realmente, porque son muchos los motivos más fuertes, ¿no? Ahora con esta trama, ¿después qué sigue? Realmente esperemos conversar con ellos, resolver el problema. Aquí es un problema tan sencillo porque las demás facultades ya contrataron ya. O sea, cinco semanas sin contratar, otras facultades ya contrataron. Y encima plantean, porque el señor decano salió de su boca, que eso lo van a aguantar hasta diciembre. Y el ciclo recién hemos empezado, hace cinco semanas, y más o menos dura aproximadamente hasta febrero. O sea, solamente quieres contrato de especialistas y no de allegados, amigos, que favorezcan. Lógicamente, eso sí estamos pidiendo. Ahora, ¿ustedes no han dialogado con nadie, sino solamente con el decano y como el director de escuela? Sí. ¿Y con el rector no han... ¿Y con el rector? Queremos conversar, pero a ver si nos acercamos más tarde, a ver si nos recibe para conversar, porque últimamente no nos recibieron el rectorado, no a ver si nos acercan. ¿Continuará en todo caso la ley? Sí, realmente, que es uno de los motivos. El otro motivo que estamos tomando las facultades es que estamos pidiendo la cátedra paralela. O sea, ¿qué pasa de que hay este... ¿Qué pasa, por ejemplo? Como se han repartido toda la carga horaria los docentes en asamblea y departamento, no han dejado espacio para que los especialistas enseñen. Y los chicos están pidiendo sus especialistas, porque vienen para eso. Entonces, lo que permite es un tercer salón, y lo que ya no lo está haciendo, no lo quiere hacer. Si les pide cátedra paralela, también para este ciclamento tampoco lo quiere hacer. Les pidimos el presupuesto de la facultad, porque ha venido hace dos meses, ha venido un monto de 400 mil soles. A todas las facultades ha venido, sabemos, es información del rector y del señor decano. Y hasta el momento, y hasta la fecha, todavía no ha presentado o no ha mostrado para poder observar en qué se está gastando ese dinero. No tenemos datos, no tenemos computadora, no tenemos laboratorio, no tenemos biblioteca, no tenemos ni personal de limpieza. O sea, están abandonados. O sea, por así es, tenemos un gestor, un capitán, pero no está dirigiendo el barco, como se dice. Está durmiendo, no sé qué está haciendo. Seguirá la media de luz. Y así es lo que estamos planteando. Y son los estudiantes de Facultad de Ambiental que hoy han tomado las instalaciones. Decano, no tienes cabeza para esa gestión, dice. Ingeniería de Ambiental y Sanitaria, en pie de lucha. Palmas, señores. Estudiantes de la Facultad de Ambiental. ¿Qué necesitamos? Especialistas. ¿Qué necesitamos? Especialistas. Gracias.